Buenas noches, directamente volviendo a las raíces, volviendo a lo que es La Pulpa, Moostudio, La Pulpa Studio, regularmente yo no hago esto, me tomo una pausa porque realmente me callaron chinches y yo no soy parte de un circo, pero si me gusta aclarar a mi gente, más que nada a mi gente, pues yo sé que yo tengo fanáticos que les gusta el circo, tengo fanáticos que les gusta la controversia, pero tengo fanáticos muy míos que me están preguntando también, me tomo este tiempo entonces para hacerle, para aclararle completo, le voy a montar el muñequito completo y lo voy a dar todo masticado, lo dejes de extragar masticadito, la chiringa boleña, me saca, oye todo puesto ahí en bandejo de plata. Cuando yo hice la lista con una de las personas, con uno de los colegas que estaba hablando, Master John, me respeto a Master, le explico a Master y Master mismo me dice, papi, aquí lo único que tienes que hacer es ponerle un disclaimer, que este es mi gusto personal. No lo hice una vez, lo puse primero, hice un video hablándolo, lo puse en varios exponentes, cuando puse el retrato lo puse. Yo pedí una lista de gusto personal, incluso fui más allá, para ponérselo como les digo, en bandeja de plata, yo dije, esto es como si fuera, como si tú no puedes escuchar más música nunca en tu vida, solamente vas a consumir 16 raperos, dame 16 raperos, que si ya no hay más música, con eso es lo que tú te vas a quedar, tú vas a estar contento con esa lista. Esa fue la lista que yo hice, esa fue la lista que yo le pedí a un montón de colegas, que muchos colegas me la han dado y las voy a estar subiendo, artistas me la han dado, esa no la voy a subir, porque yo sé que eso es un poquito de conflicto de intereses. Fanáticos, que les digo a los fanáticos, estoy impresionado, hay muchos fanáticos que me han mandado una lista que yo estoy de acuerdo y me gustan mucho y me dan sus puntos de vista, eso está bien. Pero para los fanáticos que no están de acuerdo, yo, yo, en mi verdad, lo que yo pienso es que cuando tú entras a querer cambiarle, por ejemplo, uno de los comentarios es más común. Cuando tú entras diciendo, me dejaste hasta afuera, estás mal, pues ya papi, de verdad, de verdad, aquí tú sabes, la placenta criaron, a ti no sabes, algo pasó contigo, te caíste de la cuna, algo pasó, porque tú no me puedes decir a mí mi gusto personal. El mayor ejemplo, mi respeto a Guiso, que yo lo he tenido de frente y se lo he dado de frente, no por cámara nada más, mi respeto a Guiso G, si no el mejor improvisador entre ellos. No puse a Guiso, ¿ustedes saben por qué? Porque yo no soy consumidor de la música de Guiso. Si yo digo, Guiso, por esto es lo otro, no estoy dando un tiro en la pata porque eso me compromete a que Guiso en algún momento esté conmigo y me diga, ¿te acuerdas de esto o de lo otro? Papi, yo no soy hipócrita y no es que no me guste, yo puedo escuchar a Guiso y ¿quién se aburra de escuchar a Guiso? Son maestros. Yo soy consciente, yo soy consciente del genio que es Guiso, de lo que representa Guiso para la cultura de rap y de lo que ha hecho Guiso, o sea, con Guiso no hay break, pero si yo no lo consumo, entonces tengo que ser hipócrita para que ustedes estén tranquilos. Tengo 20 colegas, 20 colegas que pegan a hacer su list y meten a NK, respeto a NK, meten a Lapi, meten a Cancerbero, respeto a todos ellos y que un par descanse Cancerbero y a todos los que han metido que son liricistas de alto calibre. Pero si yo no los consumo, ¿tú quieres que ellos metas? Si yo los tuviera aquí de frente y esta cámara estuviera grabando, a cada uno de ellos yo les digo, papi, vamos a hacer algo, vente aquí en la cámara, cántame tres temas, ese que te cambió la vida, ese que te encantó tanto, ese tema que te enamoraste, que te paró todos los pelos, ¿tú sabes qué? Chambean, se le tranca el bolo para trancado y no son tres, ni uno se sabe. Yo te apuesto lo que sea que ni uno se sabe y esto incluye a todos los colegas, porque yo no hago relaciones públicas para nadie, pero si me tiran a mí, pues yo tengo que disparar y esto es con el amor y con el respeto que yo siempre llevo las cosas. Dios no me tergiversen, yo lo que quiero es que ustedes vean lo que yo, si yo llego a poner una lista de raperos midiendo sus habilidades, midiendo su popularidad, sus números y lo que han hecho, pues tal vez podemos refutar, tú me dices, yo te digo, y yo tengo calibre para hacer eso, yo tengo calibre para hacer eso, pero eso es un lío, porque al final el lío es como la religión o como la política, que por más que yo te explique, no, pero este, 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 tú me vas a decir este, 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 y para ti el popular va a ser el mejor, para mí el perepe es el mejor, o viceversa, y para ti el católico va a ser el mejor y para mí el religioso, yo te voy a buscar, yo te voy a buscar 19 cosas para decirte que la religión correcta es la evangélica, y tú me vas a buscar 22 para decirme que la católica es la que es, y vamos a estar así hasta diciembre, entrando en un cascarazo, pues yo dije, para llevar la fiesta en paz, lo mejor sería gusto personal, con qué es la mente, con qué gusto personal, tú no me puedes refutar, tú me respetas mi lista y yo te respeto la tuya, la única lista que yo no iba a respetar y podía refutar, es una lista que me digan, eh, Giovanni Vázquez, o Divino, o Ken White, que también lo respeto, pero si tú me dices Divino Ken White, que yo no se reconoce un tema de rap de ellos, pues ahí yo te voy a decir, papi, o estás charreando, o estás jugando, de eso yo no tengo ninguno en mi lista, todos los que yo metí en mi lista, son raperos, de siete pares cojones, pues no me los puedes refutar, porque si tú me decías Troy Fader, si tú me decías Don Omar, si tú me decías Yankee, yo te los iba a respetar, tal vez yo no los metí, porque los conocí haciendo más reggaetón, y los palos que ellos tienen, y los himnos que ellos tienen son reggaetón, tal vez yo no los metí por eso, pero si tú los metes yo te los respeto, porque yo sé que los rap son cabrones, yo sé que las tiraderas de Yankee son cabronas en rap, y las de Don Omar son cabronas, no sé si me están siguiendo, si están llegando al código que, por donde le estoy trazando la línea, al final del día yo sé que muchos lo hacen por joder, pero yo me dirijo a los que no lo hacen por joder, y a los que de verdad, de verdad piensan que yo estoy erróneo, por dar un, una lista, una opinión, de algo que yo estoy correcto, que se me quedaron, claro, tal vez se me quedaron, Maytahual ahí me gustó un cojones, me dijeron unos pocos, te voy a decir, Maytahual ahí me gustó un montón, Yankee yo lo podía meter, Don Omar yo lo podía meter, yo amo, yo amo yo lo podía meter, hay muchos, se me quedaron, pero los 16 que te di, yo te aseguro que son los 16 que si el mundo se acaba mañana, y yo lo que tengo que escuchar es rap, son los 16 que yo voy a consumir hasta que se me acabe el mundo, y no me voy a aburrir, y son los 16 que tú descaras, te me paras de frente y me dices, cántame tres canciones, y yo no te voy a cantar tres, yo te voy a cantar nueve, te voy a triplicar, te voy a cantar nueve, doce, quince, dieciocho, las que tú quieras, lo que tú no puedes hacer, defendiendo artistas de otro sitio y de otras culturas, ¿sabes para qué? Para que digan, coño, qué culto ese pana, qué culto ese, oye, este sabe, pero es que se quedan ahí, ese sabe y ya, pero ¿por qué no te preguntan? Nada, coño, pues, ha hecho, sí, es verdad, cáncer, 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 está duro, papi, ¿te acuerdas de esta? Para que tú le veas la carita como le cambias, le pones reversible, sí, yo me acuerdo, trancado, ustedes no saben, y vuelvo y repito, cuando yo iba para los estudios con Kendo y me amanecía con Kendo, Kendo escuchaba a Cáncerbero, desayuno, almuerzo y comida, si Cáncerbero inspiró a Kendo, si él lo inspiró, tú sabes, oye, con el respeto y con lo grande que yo sé, que es el PRI montando, si Cáncerbero lo inspiró, es porque ese pana tiene un power, hijo de puta, yo me perdí en las canciones, yo la he escuchado y yo decía, este es un viaje poderoso, oye, yo respeto, pero yo creo que una forma de faltar al respeto también es hacerte el loco y hacerte el culo y apoyarlo y haciéndolo con el corazón, o sea, de la boca para afuera, no con el corazón, eso es falta de respeto también, eso es una falta de respeto cabrona, porque te estás haciendo el loco, te estás haciendo el loco, estás dando a entender que tú sabes de la cultura y sabes qué, que no hay nada oculto, a la larga o a la corta, tú dejas que pase el bochinche y en algún momento en una entrevista, Dios me escuche, Dios me escuche en alguna entrevista, te digan, papi, tú te acuerdas para allá para verano, lo de la lista, lo de NK Profeta, dame tres temas, para que tú veas, papá, o que te digan, dame uno, o que te digan, ¿te acuerdas el disco de Cáncervero? o el disco de Acapela, ¿tú te acuerdas el disco? ¿Sí? ¿Te acuerdas de una mujer que se llamaba? No sabes, no sabes. Te la voy a hacer un helo. Mira, es simple. Estas son mis últimas expresiones. Exhorto a todo colega que lo traí ayer, que me dé su lista de los 16, que yo la voy a respetar. De igual forma, ah, un último tema. Bueno, al Maiti, todo el mundo. Ah, metiste a Sica, no metiste al Maiti, metiste a Eladio, no metiste al Maiti, metiste a Diego, no metiste al Maiti. Denominado el factor común, gusto personal. Si a usted le gusta al Maiti, a mí también me llevo a gustar. Que yo no lo endiose como ustedes lo endiosaron, eso es cosa mía. Eso es cosa mía. A mí, déjeme, yo pienso que el pana sí tiene un talento sobrenatural y que es una bestia. Fue una bestia. Ese tiempo dejó de serlo. Pero no lo veo en mis 16. Si yo no lo veo en mis 16, no puedo meterlo en mis 16. Esto es un tema complejo. Por eso yo se las puse fácil. Y le dije que me pusieran temas, raperos, perdón, que ustedes consumieran todos los días. Porque eso tú lo haces por la zurda. Eso tú me pones, papá, este, 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 y ya. Pero ustedes se quieren meter a las habilidades, a lo que hizo, a lo que puso, si vamos a hablar de eso. Si vamos a hablar de eso, a quién no me lo dejaron fuera en la lista de los billboards. Y todos saben de dónde salió este tipo, la niña, aquel y el otro, ¿entiendes? No, no. Hay cosas que no hacen sentido. Y yo siempre voy a irle a traer la verdad y voy a buscar la verdad. La verdad para mí es que si realmente tú tienes una lista de 16 raperos, tú tienes que saber que eso te dice el rapero. Es la verdad. Tienes que saberme eso que dice el rapero. Y si te vas a dar tomidame conmigo, te voy a hacer lucir mal. Yo te voy a hacer quedar mal. Voy a buscar por dónde me darte la cara para que se te vea la cara. Y si tú mismo busques otra excusa, pero que la gente sepa, la desfachate. No me hables. Oye, y te voy a decir algo. Esto no lo aplica a todo el mundo porque yo tengo unos panos puristas. Que en verdad, en verdad, su corazón está papi. Con Teguán, con Eugiene. No hay mucho. No quiero que se me quede ninguno fuera. Tientié el César. Y si esos panos, y oye, yo sé, porque hasta por la vestimenta tú le sacas que esos panos de verdad se la viven. A ustedes, con ustedes no es. Es con los de escarauca. Que quieren bailar con la linda, con la feo y con la regular para quedar bien con todo el mundo. Eso es una desfachate. ¿Quién te criba a ti? ¿Quién te criba a ti para que tú seas así? Que te pares a ir a meter embuste. Vamos a ser serios. Que la gente se da cuenta y lo percibe. Ruegale a Dios, papá, que esa linda que tú hiciste, ruegale a Dios que no te piden por ahí y te pidan las tres que yo estoy pidiendo. Esta es la bala arriba. La bala arriba, ¿tú sabes cuál es? Cántame tres. Después de este video, tú los vas a ver en Spotify, aquí y allá buscando, ojeando. Pero yo, por lo menos, ya lo dije y me limpié. Los 16 mil los defiendo a capa y espada. Son los míos. Y no están en orden. Por si acaso. Porque me dijeron, no, que Tegu lo pusiste casi último. No están en orden porque yo sabía que eso iba a ser otro bollete. Porque si fueran en orden, en gusto personal, el mío no es Bicom. La gente sabe. Bicom me encanta, me fascina, pero en gusto personal no es Bicom. Pero ya, familia, esto es... Estoy un poquito afónico. Disculpen. Esto es lo que yo quería hablar. Lo que yo quería hablar era básicamente poner los puntos sobre la IE, hablar claro, que ustedes estuvieran claros sobre todas las cosas que ustedes estuvieran claros. Porque hay veces que uno dice que crean lo que quieran, pero cuando uno se debe un público, yo me debo un público. Yo estoy bien agradecido a mi público dentro de la isla y fuera de la isla. Cuando uno se debe un público, uno se puede sentar y llevarle una explicación más clara, que es lo que estoy tratando de hacer. Después de esto, quiero ver sus listas. Pongan sus 16 ahí. Sus 16. Los pongan ahí y las evaluamos. Y seguimos por ahí para abajo. Para acuérdense de esta, cántame tres. Para que usted le vean la cara. Los graban y todo así mismo y me lo envían para curarnos un rato. Salud de mi vida, familia. Esta es la culpa, el clutch, la verdad. Todo el mundo a seguir, a suscribirse al canal. Estamos activos. Es de Moustu, de Santa Juanita Bayamón. ¡Gracias!